¡Esperanza fuera de peligro! La gatita que fue arrojada desde el piso 10 de un edificio del condominio Alto Colonial, ubicado en el cercado de Lima, se encuentra en buen estado de salud, tras ser sometida a dos cirugías en la clínica veterinaria Uronasuto, por dos vecinos del condominio. Según los testigos, la mascota fue aliada en una bolsa blanca, por lo que presumen la introdujeron allí antes de ser lanzada desde el piso 10 del edificio. Llegó con una hernia que trató de corregir, llegó con hemorragia interna, también con las fracturas de cadera, ¿no? Logramos corregir, estabilizar primero a la mascota durante unos días lo que es el neumotoras, la sometimos a la corrección de hernia diafragmática y posterior, hace siete días, ya la sometimos a las otras cirugías. Recuperada de este posoperatorio para que una persona de buen corazón le dé el hogar que ella merece. Lamentablemente todavía no se tiene información sobre la persona que arrojó a la mascota. Cabe señalar que la ley 30407 sanciona actos de crueldad animal con penas de entre tres a cinco años de cárcel, como ya sea... El dominio del cercado de Lima, han preguntado... La clínica veterinaria se hizo cargo de más, gracias a la solidaridad de la población, esperanza... ...de comida. Tenemos información en breve.